Música Madres, padres y alumnos del CERREA Río Yeltes de Villa Vieja volvían a concentrarse este lunes a las puertas del Centro Educativo para reivindicar que la Consejería de Educación mantenga la misma dotación docente del curso anterior pues cabe recordar que tras la reducción en dos el número de alumnos y pasar a ser 24 escolares, la Dirección Provincial de Educación decidía reducir a tres el número de aulas, una menos que el curso anterior así como el número de maestros pero tras las primeras protestas de los padres por esta decisión Educación daba marcha atrás en cuanto al número de aulas y dejaba las cuatro unidades escolares anteriores pero no así la misma dotación en cuanto a docentes a este respecto, aunque el número de maestros se mantiene en cuatro como el curso anterior, no sucede lo mismo en cuanto a la jornada laboral que dedican al centro en estos momentos son siete horas y media en la jornada de un docente las que separan a padres y madres de la propuesta realizada por la Dirección Provincial de Educación sobre la posibilidad de que en breve se incorporen dos niños a la escuela y lo que ello pudiera suponer para el conflicto actual la portavoz de Madres y Padres de Alumnos, Ana Mateos señalaba no tener constancia de que se pudiera producir este hecho si bien recordaba que esta posibilidad se había planteado a la Dirección Provincial de Educación no tenemos constancia por parte de ninguna familia real de que aún se vayan a incorporar esos son rumores si lo pusimos sobre la mesa si he empezado el curso se formalizan nuevas matrículas ¿qué sucedería? nos han ofrecido hablar y sentarnos cuando queramos con lo cual sobre las conversaciones mantenidas con la Dirección Provincial de Educación la portavoz de Madres y Padres recordaba que la lucha del C.R. Arloyeltes se centra en recuperar la dotación docente del curso pasado pues entienden que el ofrecimiento de una hora COVID para ampliar la jornada de una maestra a media jornada es insuficiente Creemos que aún ofreciéndonos una hora COVID para ampliar la jornada de la maestra a media jornada creemos que es insuficiente porque en el aula en la que es tutora hay dos niños con necesidades educativas especiales que necesitan una figura de referencia y creo que la administración debería ser más flexible en cuanto a las ratios y en cuanto a las características del centro deben tener en cuenta las características del centro insisto es bilingüe tenemos proyecto de autonomía hay niños de todas las edades en todos los niveles y tenemos dos niños con necesidades educativas especiales Ante esta situación Madres y Padres consideran justa su reivindicación así que en tanto la Consejería de Educación no conceda al centro la misma dotación docente que el curso pasado mantendrán a sus hijos sin ir a clase Finalmente como informaba las arribes al día el pasado sábado el Ayuntamiento de Villa Vieja en apoyo de la reivindicación de Madres y Padres ha manifestado su intención de poner en marcha una escuela de otoño que se desarrollará por las tardes el objetivo es que los escolares puedan realizar actividades lúdicas y formativas y que compensen de este modo la no asistencia a las clases del centro educativo El día 20 de septiembre estamos de nuevo concentrados en la puerta de la escuela de Villa Vieja de Yeltes Madres, Padres, Vecinos y Medios de Comunicación Queremos anunciar que hoy tampoco estarán nuestros hijos entrarán nuestros hijos al centro Como se puede leer en la parcata reivindicativa que tenemos detrás pensamos que nuestra escuela ha sufrido un abandono por parte de la administración Creemos que este abandono es el causante del deterioro que hemos sufrido en el nivel educativo y que venimos observando en nuestros hijos en los cursos pasados Responsabilizamos de la preocupación de nuestro colectivo a la administración por la falta de flexibilidad en la adjudicación y distribución de los recursos de educación en el medio rural en general y en nuestro centro escolar en particular Queremos evitar las negativas experiencias sufridas en el desarrollo educativo de cursos pasados Reiteramos tal como venimos haciendo que con lo asignado por la administración pensamos que el colegio no tiene los recursos suficientes para que nuestros hijos e hijas ejerzan el derecho a una educación digna y de calidad Por todo ello seguimos expresando y reivindicando desde aquí que seguimos creyendo que es nuestro derecho el reclamar una redistribución de los recursos por más que se nos diga que son suficientes Asimismo seguiremos luchando y poniendo de manifiesto el permanente ataque al mundo rural La educación rural merece tener al frente unos gestores verdaderamente comprometidos con ella Desmantelar los servicios públicos en una comunidad autónoma pero dominantemente rural es un ataque frontal a nuestra historia y nuestra idiosincrasia De nuevo las familias que conformamos el Claro y oyentes agradecemos vuestra presencia y apoyo Ciudadanos de Villavieja Medios de comunicación y autoridades presentes También a todos los villaviejenses personas autoridades y medios de comunicación que desde la distancia y por distintos medios con sus mensajes nos están dando apoyo y ofrecimientos de ayuda personal desde hace ya muchos días atrás Otra vez gracias La escuela rural no se negocia 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 ¡Bravo! ¡Bravo!